Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida la mente, shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida la mente, shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora, un poquín de pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío, soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, que va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Room 28 Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo, que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento, donde estás, que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti, ey Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida en Miami, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida en Miami, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas, ey Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar, qué va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Y a mí, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tengo odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte I to the N to the G Inga to my me Room 28 Me dijeron un secreto, tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Y yo tengo odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tengo odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Yo tengo odio de la mente, shorty, shorty, y no puedo dejarte Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento Donde estás, que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar, qué va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento Donde estás, que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar, qué va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte I to the N to the G Inga to my me Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tengo odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tengo odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte I to the N to the G Inga to my me Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me ha tenido odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me ha tenido odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me ha tenido odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me ha tenido odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me ha tenido odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para esta vez se te pasó la hora Porque un despacho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar, qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No tengo odio de la mente, shorty, y no puedo dejarte Mami pregunta que si va a pasar, com las fotos del Recuerda en Miami Mami pregunta que si va a pasar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y yo te voy a olvidarte Shorty, no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y yo te voy a olvidarte Shorty, no puedo verte Ay, ya I to the N to the G Ingrata, mami Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y me tienes odiadamente Shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y me tienes odiadamente Shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va Contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y yo te voy a olvidarte Shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y yo te negocio a la mente Shorty, y no puedo verte I to the N to the G Ingrata, mami Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y me tienes odiado en la mente Shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y me tienes odiado en la mente Shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va Contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y yo te voy a olvidarte Shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y yo te voy a olvidarte Shorty, y no puedo verte I to the N to the G Ingrata, mami Room 28 Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas De ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente Shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente Shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tengo odiadamente Shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tengo odiadamente Shorty, y no puedo dejarte I to the N to the G Inga to my me Room 28 Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente Shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente Shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va Contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Yo tengo odio de la mente Shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Yo tengo odio de la mente Shorty, y no puedo dejarte I to the N to the G Inga to my me Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odio de la mente Shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odio de la mente Shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Par de este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, y esto es muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Yo tengo odio de la mente Shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Yo tengo odio de la mente Shorty, y no puedo dejarte Valle de la mente I to the N to the G Inga to my me Room 28 Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shawty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shawty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú Dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío que está muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del recuerdo en Miami No te negocio de la mente Shawty Y no puedo verte No te negocio de mi Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No te negocio de la mente Y no puedo verte Mami pregunta que si va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tienes odio en la mente Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío y está muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tienes odio en la mente Shorty No puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tienes odio en la mente Shorty No puedo dejarte La situación ya me pone mal Un poquito en la mente Le забio a pasar Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte Ay Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tiene odiadamente, shorty Y no puedo dejarte No tiene odiadamente, shorty No tiene odiadamente, shorty Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tienes odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tienes odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me vas, contracorriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tengo odiadamente, shorty No puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tengo odiadamente, shorty No puedo verte No tengo odiadamente, shorty Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti Sigo por ti y me va Contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío Que está muy frío Soy menos de una vez por ti Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Y yo te voy a olvidarte Shorty Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Yo te negocio en la mente Shorty Y no puedo verte Ey Yeah I to the N to the G Ingrata mami Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento Y es el momento ¿Dónde estás? El recuerdo en Miami Me tiene jodido en la mente Shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú Dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora ¿Por qué? Un poquito en el pecho está partiendo el corazón Sigo un vacío y está muy frío Soy menos de una vez por todas Ey Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo En París Con la foto de mi Miami Yo tengo jodido en la mente Shorty Y no puedo dejarte Ey Me imaginaba tú y yo En París Con la foto de mi Cuidado en Miami Y no tengo jodido en la mente Shorty Y no puedo dejarte Ey Yeah I to the N to the G Inga to my me Room 28 Me dijeron un secreto Tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas De ir por ti Ey Me imaginaba tú y yo En París Con la foto del recuerdo En Miami Me tiene jodido en la mente Shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo En París Con la foto del recuerdo En Miami Me tiene jodido en la mente Shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan Los pretendientes Sigo por ti y me va Contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho Está partiendo el corazón Siento un vacío Y está muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Greco y Miami No tengo jodido en la mente Shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Greco y Miami No tengo jodido en la mente Shorty Y no puedo dejarte No tengo jodido en la mente Mami Ingresa, mami, room 28 Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami Me tenés odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami Me tenés odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami No tengo odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami No tengo odiadamente, shorty Y no puedo verte I to the N to the G Inga to my me Room 28 Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami No tiene odio de la mente Shorty, no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del récord de Miami No tiene odiadamente, shorty No puedo verte I to the end to the G Ingrata mami Room 28